¡Uy! ¡Por fin! ¡Llegué a un nuevo vecindario! ¡Eh! ¡Y ese castillo de diamante y cuarzo es gigantesco! Oye, si parece el castillo de Diné y Lamparí, pero en diamante. ¡Uy! ¡Mira! ¡Un mercado! A ver si podemos comprar algo. ¡Hola! ¡Buena! ¡Hola! ¡Oye tú! ¿Me estás escuchando? ¿Tú eres el mercadero? ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! ¿Qué te pasa en la boca? ¡Madre mía! ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes la boca tan grande? Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa. Y bueno, ¡dentro vídeo! ¿Dónde? ¿Y por qué estás sorprendido? Ya sé que soy sexy. Pero no... ¿Estás sorprendido por haber visto una abeja parlante? ¡Es que tengo una enfermedad de boca abierta! ¡Ah! Vale, bueno, pues... ¿Tú eres el mercadero de aquí? Es que, eh... Quiero comprar algo. Me he encontrado dos de oro en un cofre de los aldeanos. Y era a ver si me podía vender algo. A ver, entra. A moverla. Venga. Oye, por cierto, el castillo ese de diamante gigantesco que hay ahí, ¿de quién es? Mío. ¿Tuyo es? No, en verdad es mentira. Ah, vale. Oye, ¿y quién vive ahí ahora en serio? ¿En serio? Eh, no sé. Acabo de venir. Ah, acabo de venir aquí. Ah, bueno. Mi nuevo juego, Crabbe en Space, ya está en la Play Store de manera gratuita. Es un juego tipo Minecraft, pero vivirás la experiencia más espacial en los diferentes planetas del espacio a los que podrás viajar. Podrás craftear trajes de astronauta y conducir más de cuatro diferentes cohetes que te llevarán a diferentes planetas como Marte, Venus, Mercurio y la Luna. Además, en cada planeta podrás descubrir distintas ubicaciones con super bosses especiales como el zombie espacial, los creeper astronauta, la super araña espacial o el esqueleto galáctico y descubrir diferentes armas espaciales. Así que descargalo ahora mismo en el enlace de la descripción o buscando Frozen Studio en la Play Store. Y pon una reseña de cinco estrellas para apoyar este magnífico juego. Así que descarga ahora mismo Crabbe en Space para vivir la experiencia más espacial de los diferentes planetas en el espacio. Pues es que voy a ir a pedirle algo de comida y de dinero. Y te quería preguntar si eras mal o bueno, pero bueno, le preguntaré a ella a ver si me pueden dar algo. ¿Puedo ir contigo? No, conmigo no, que si no nos van a dar menos riqueza. Además, tú eres el mercadero. Tú eres el mercadero. Bueno, pues tomamos uno de oro. Ahí tienes. Bueno, chao. Bueno, venga, vamos a ir al castillo a ver si nos pueden vender una casa por uno de oro. Y además si nos pueden dar algo de dinero. ¡Hola! ¡Bueno! ¡Madre mía! Tú estudias, tengo que tener cuidado de no caerme, ¿eh? ¿Qué pesado? ¿Y esto? ¿Una abeja azul que habla? ¡Hola! ¡Ay, qué miedo! ¿Oye, que sois fantasmas los dos? ¿Los dos? Sí. ¡Oh, pero qué sois, hermanos! ¡No, yo soy el padre y eres el hijo! ¡Oye! ¡Yo soy el peruano! ¡Ven aquí, peruano! ¡Hola! ¡El mercadero! ¡El mercadero! ¡Mira pa' ahí! Oye, ¿el mercadero lo conocéis de algo? Porque me ha dicho que ha llegado hoy al vecindario. ¡Qué vas! Es un mentiroso, ¿no? ¿Ves la boca que tiene abierta? Es tanto mentir. ¡Ah! Sí. Vale, me ha dicho que tenía una enfermedad. ¡Caca de caballo! ¡Y en tu caballo yo me callo! ¡Oye! Oye, tú. ¿Te quieres uno de oro? Eh, no. ¿Por qué no? Te lo voy a dar. ¡Venga! ¡Oh! ¡Lo tiramos la lava! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Ven para acá que te voy a tirar la lava! ¡Uh! ¡Por poco! ¡Escuchadme! ¡Qué etiqueta! ¡Eh! 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 ¡Qué haces! ¡Que me quieren quitar la lona! ¡Oye, vosotros! ¡Alejaros! ¡Alejaros! ¡Ni se os ocurra, eh! ¡Que venga un son de paz! ¡Que lo único que quería es pediros algo de diamantitos! ¡Que veo que son mis millonarios! ¡Pero! ¡Qué va! ¡Si somos pobres! ¡Si somos pobres! ¡No ves que no tenemos nada! ¡Si tenemos una casa de tierra! ¿Pero qué dices? ¿Por qué vivís ahí? ¡Que va! ¡Que va! ¡Eso! ¡Eso no sé de quién es! ¡La verdad! ¡Yo sí! ¡Ah! ¡Es que yo estaba buscando una casa para comprar! ¡Pues escúchame! ¡Una pregunta! ¡Mírame! ¿Qué? ¡Tú y yo no hemos visto antes, ¿no? ¡Eh! ¡Me sona de algo! ¡Oye! ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¡Escucha! ¿Podíais darle una buena para que no vuelva a venir, eh? ¡Es que es peruano! ¡Hemos pesado! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que no! ¿Tú no te viste en un castillo? ¿Tú no has parado en un castillo antes? Eh... Yo no me acuerdo. Es que tenía un castillo antes y me explotaron en la casa. ¿Ah, sí? Sí, sí. Un castillo igual que este, pero pequeñito. Ah, pues no, no sé. No me acuerdo. Seguramente habrá sido otra oveja. Puede ser, puede ser. Pero muchas ovejas azules no hay, ¿eh? Bueno, pero hay. Hay varias, ¿eh? No soy el único. Por si acaso, ¿eh? Tengo las tijeras preparadas. No, no, no. Relájate. Bueno, pues entonces... Estoy buscando una casa. Esa no es vuestra, ¿no? ¿Qué es del mercadero? No. Pues tampoco, la verdad. Estaba aquí cuando vino. Sí, la verdad. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues entonces me la voy a quedar para mí. Si no es de nadie, pues perfecto. Pues quédatela. Tiene dos camas. Vale. Oye, ¿y me podéis dar algo de comida y de dinero? Es que soy pobre. ¿Pero tú me has visto con cara de ser rico o qué? Claro, si tienes un castillo. ¿Cómo no vas a ser rico? Oye, por cierto. El mercadero creo que se está entrando para robar, ¿eh? Pero... Mira, 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 mira. Mira, os robó una manzana. Ven aquí. Ven para acá. Yo soy... Yo soy gigante el que come todo lo que ve... ¡Hola! ¡Hola, Paquita! ¡Hola, Paquita! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Modrigo tú lo que tienes en el cofre! ¡Vale! ¡Hola! ¡Le doy! ¡Venga! Oye, ¿por qué no explotas esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oye, que en su casa tiene inhibidores para que no explote la dinamita. ¡Hala, qué rata! ¡Me voy a comer la dinamita! ¿Cómo has hecho para que no explote la dinamita, eh? ¿Tú? Porque yo soy Superman. A ver. Con la boca abierta. A ver, a ver, a ver. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar. A ver, espérate, que ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa. Ahora sí que va a explotar. ¡Venga! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! ¿Cómo ha quedado la casa? Bueno, ahora tiene una casa abierta. ¿Tiene aire? ¡Abierta mi boca! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Muere! ¡Que me quiere matar! ¡Aléjate de aquí, mercadero! Y vete a vivir a tu mercado y deja ya de molestar. Es que es pesado, es muy pesado, muy pesado. Ya lo entiendes. ¿Ha visto esa boca? De lo que habla, no se calla. Sí, es muy molesta. Es que habla mucho y miente. Bueno, pues nada. Entonces no me puede ayudar nada, ¿no? Venga, vamos a ser amables. Una patata. Venga, toma una patata, amigo. ¿Estáis de broma? Toma. Bueno, una manzana me gusta. Pero, Javier, ¿qué te he enseñado? Una manzana me gusta. Es que no tengo patatas. Pues, ¿vas a ir a escoger el armario? Ah, vale. Oye, que ha sido buena. Por lo menos me ha dado una manzana. Bueno, chao, ¿eh? Madre mía, que vecinos tan ratas y tan tacaños. Bueno, se van a enterar de lo que es bueno. Y aparte, el mercadero es ese. ¿Mercadero? ¿Qué hace con una armadura de diamantes? Es mío. Ah, ¿es tuya? ¿De dónde lo has robado? ¿La has robado a los vecinos, no? No, es del mercado. Pero, ¿y tu mercado dónde has conseguido las cosas? Si tú eres pobre, como yo. No sé, es que, mira, yo me como todas las cosas que yo vea y, pues, he vomitado. Ah, eres como Doraemon, ¿no? Pero en vez de sacar las cosas del bolsillo mágico, las sueltas por esa boca. Pues, escucha, tengo una idea. Un plan súper interesante que te voy a contar ahora para poder entrar al castillo. Y no te vas a entrar de qué. Creo que puede entrar en una sala secreta. Y le podemos robar toda la riqueza. ¿Qué te parece? Y me las como, vale, vale, vale. Que no, que no, que no. Comértelas no. Te las tienes que quedar. Vale, vale. Pues, escucha, esta casa es mía. Esta casa es mía. Como tú ya no tienes casa, si quieres puedes vivir conmigo, ¿eh? Eso sí, me tienes que pagar dos diamantes a la noche. Ahí, venga, ingresos pasivos. Bueno, pues, perfecto. Cuatro o dos días. Ah, bueno, bien, vale. Dos días. Aunque yo creo que nos vamos a durar más de dos días, ¿eh? Porque vamos a robar todo el castillo y seguramente tendremos que irnos explotándolo. Eso sí, yo los primeros lengotes de oro que robé, los robé de ese poblado. Así que nos tendremos que ir para allá cuando explotemos todo, ¿vale? Vale, vale, vale. Me parece bien, me los como. A ver, yo pienso que lo mejor que deberíamos de dormir una siesta es cuando se haga un poquito más de noche. Llamame y hacemos este plan. Porque ahora de día van a estar despiertos. Vale. Vale, así que venga. Y después cuando nos levantemos de noche te voy a contar el plan para poder entrar y que nos entiendan de que nosotros somos, ¿vale? Venga. Vale. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¡Qué susto! ¡Que estaba durmiendo! ¡Soñando de que me estaba comiendo un donut de chocolate gigante! ¡Pero por qué! ¡Y yo sí me estoy comiendo tierra! ¡Pero escucha! ¿Pero por qué se explota la casa? ¡Que no! ¿Qué has hecho? ¡Que ha hecho estos muebles! ¡Eh! ¡Que he sido yo, sonámbulo! ¿Qué sonámbulo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo vas a poner dinámita mientras duermes? Y además, ¿qué hora es? ¡Eh! ¡Que son las ocho de la noche! ¡Que dentro de poco ya va a anochecer! Escúchame. Pues, eh... Vamos ya al castillo. Aunque no sé si estarán durmiendo. A ver, no. A la hora que es seguramente no están dormidos. De hecho, los veo despiertos. Así que escucha. Yo creo que me lo comeré. Te voy a contar el plan. Ven para acá. ¿Tú cómo te llamas? Yo el comilón. El comilón. Bueno, pues comilón. Toma unos pollos cocinados, ¿vale? Que están muy ricos. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es buscar una poción de invisibilidad. ¿Tú tienes en tu mercado alguna? Eh, no sé. Vamos a verlo. Venga, pues vamos a ver. A ver si tiene alguna poción de invisibilidad. Y nos quitaríamos la armadura. Así no nos ven mientras entramos. A ver. Eh... No tienes poción de invisibilidad. Pero mira, coge la armadura, mira. Espérate, dame tu armadura y la voy a hacer un experimento para que se haga invisible, ¿vale? ¿Cómo, cómo? Espérate, ¿cómo que un experimento para que se haga invisible? Mira, mira. Tírala, tírala. Toma, toma. Aquí tiene, aquí tiene la armadura. Venga. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué le vas a encantar? ¡Ámbra, ámbra, ámbra! Tú, tu cara, tu cara es de caca y tu cara me lo como. Invisibilidad. Oye, ¿estás bien? No, sí. Oye, pero esto no sirve. ¿Se sigue viendo la armadura? Sí, pero a ellos no nos va. ¿Tú crees que eso sea verdad? Yo no me lo creo. Bueno, por si... Sí, mira, mira, mira. Por si acaso me voy a llevar las alas. Que, por cierto, no sé quién vende alas en un mercado sin cohetes. Porque las alas no se venden nada sin cohetes. Bueno, pues escucha. Sí. Oye, una cosa. Vamos a ver. Espérate, voy a mirar el cofre de nuevo un momento. Vale, pues escucha, que se me había olvidado. Tú te has cogido una espada, ¿no? Y también vamos a cogernos una manzana encantada. Porque con una no nos va a dar. Por si tenemos que guerra con ellos y también cógete un escudo. Venga, coge todo lo posible. Sí, 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 un escudo. ¡Gladiadores! Venga, somos exactamente gladiadores y luchadores. Venga, pues vamos a ir al castillo. Que venga, que ya se ha hecho de noche. Bueno, casi de noche. Venga, vamos. A ver, espérate, espérate, no grites. Cállate, cállate, no grites. Ay, Dios mío. Hijo mío, ¿estás cansado? ¿Tienes sueño? Sí, tengo muchos sueños. Y además, falta poco ya para que llegue a la escuela. Y nos tenemos que acostumbrar a dormir temprano ya. Guau, no me hables de la escuela, que me da una pereza. Llevarte por las mañanas y no vamos a dormir. ¿Qué? No es mi culpa. No me gusta madrugar, ya me conoces. Están hablando de la escuela, que le da pereza al padre llevar a la hija. Madre mía. Vale, se han ido a dormir. Escucha, pues para de romper, ¿qué estás haciendo? Vale, ven por aquí. Ven, boca abierta. Vamos a robar tus cofres, que estos son shulkers. Oye, pero que no se pueden abrir. Ah, este, este sí. ¡Madre mía, cuánto diamantito! ¡Vale, rápido! Tenemos que buscar un pico para llevarnos todos los shulkers. Madre mía, cuánto dinamita hay aquí, ¿no? ¡Y cuánta comida! ¡Vale, aquí, aquí, boca abierta! Aquí hay picos y de todo. Venga, venga. Pues escucha, con el pico nos vamos a llevar todos los cofres, que están llenos de bloques de diamantes y encima de dinamita. Venga, nos llevamos los shulkers por aquí. Venga, nos los vamos a llevar todos, ¿eh? Madre mía. Vamos a ser súper millonarios ahora, ¿eh? Nos podemos comprar un jet de lujo en el agua, ¿eh? Para poder ahora ser multimillonarios. Venga, a ver, vamos a llevarnos por aquí. Escucha, vamos a llenar todo esto de dinamita, pero no los protes todavía, ¿vale? Vale, 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 vale. Venga, ponemos por aquí dinamita, porque todavía nos falta por robar un montón. Venga, ponemos dinamita por aquí. Venga, 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 venga. Ponemos por aquí. ¡Madre mía! Y encima, cuando explotemos todo esto, seguramente cuando se levanten ya no van a poder pasar por el puente. Así que perfecto. Por cierto, que abren la parte de arriba. Oye, ¿habrá escaleras para subir? No. ¿No? ¿No crees? A ver, vamos a llevar nuestros cofres de aquí. ¿Vale? A ver, a ver, yo ya no tengo más pasión alimentaria, pero me voy a quitar las seis de tierra, me voy a quitar las camas, me voy a quitar la patata, esto, y me quito esto. Vale, venga. A ver, perfecto. Ya no hemos llevado yo creo que todos los shulkers. Vale, falta este y ya está. Vale, ahora vamos a robarles los cofres, pero no os protes todavía, ¿vale? Venga, nos llevamos estos los diamantes. ¡Madre mía, vamos a ser súper millonarios! Venga, enciérralos con dinamita. Venga, pon mucho cuidado, ¿eh? Porque estos en cualquier momento se pueden levantar. Y más que estamos haciendo mucho ruido. Vale, vamos por aquí. ¡Vale! Venga, pues escucha. Boca abierta. Ponte encima de ellos y hazle un canto. Pero espérate. Hazle un canto o subimos la parte de arriba. Venga. Espérate, espérate. No cante todavía, que voy a subir a la parte de arriba. A ver si tienen algún cofre que les pueda robar antes. Y además me voy a poner estas alas para poder volar. Venga, vamos por aquí. Vale, le voy a poner dinamita aquí arriba también. Así le explotamos la parte de arriba. Espérate, yo te aviso, ¿vale? Cuando le empiezas a cantar, ¿vale? Venga, pues espérate. Que tienen un montón de torres por aquí. Estas torres se las vamos a explotar también. Que va a explotar todo. Oye, por cierto, porque... ¡Eh! ¡Que tiene que una sala! ¡Halo! ¡Que esta es la torre! Desde aquí... A ver... ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Qué guay! Tiene entrada y toda la torre. Vale, pues escucha. Cuando te avise, le canta, ¿vale? Tres... Dos... ¡Uno! ¡Vale! ¡Ya! ¡Cántale! ¡Cántale! ¡Ahora! ¡Yo seré tu amor de madre! ¡Ay, qué es eso! ¡Que fronze! ¡Fronze te hará! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Hemos explotado el castillo! ¡Boca abierta, sale de ahí! ¡Que te van a matar! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Cómo que el castillo explotado! ¡No! ¡Lo han matado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que viene a por mí! ¡Me tengo que esconder en el mercado rápido! ¡Que ellos son más rápidos que yo! ¡Porque son fantasmas! ¡Vale, rápido! ¡Me voy a esconder aquí! ¡No me verán! ¡A ver! ¡Madre mía! ¡Cómo ha quedado el castillo! ¡Ha quedado súper destruido! ¡Más de lo que me esperaba, eh! ¡Vamos a ver a dónde está la oveja! ¡Pobrecito, boca abierta, que ya ha muerto! Bueno, no pasa nada. Le vengaré ahora. Vale, me voy a poner armadura. Vale, completa. A ver, me voy a poner esto. ¡Vamos a destruir todo! A ver, no. ¡Vamos a destruir todo! ¡No tengo armadura completa! ¡Ay, no, qué malo! ¡Y el mercado también! ¡Sí, sí, el mercado también! A ver. ¡Que subo impreciado! ¡Vale, hijo mío, vale! ¡Voy, papá! A ver si se quita la armadura. Vale, el hijo es el que tiene que quitar la armadura. Vale, hijo, a ver que tengo que atacar. Vale, 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 vale. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Vale, al hijo lo mato! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡He matado a tu hijo! ¡Vamos! ¡No le ha dado tiempo ni tomarse la manzana! ¡Vale, págale ahora! ¡Eh! ¡Boca abierta! ¡Boca abierta! ¡Vamos a matarlo! A ver si se le rompe la armadura. ¡Ven para acá, fantasma! ¡Que te vamos a matar! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, se le está rompiendo la armadura! ¡Rápido, pégale, pégale! ¡Pégale! A ver, le falta la coraza de diamante. ¡Venga! ¡Yo te doy mientras le canto! ¡Vamos! ¡Vale, mi padre! ¡Vamos! ¡Lo mato! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero no te ve manzana! ¡Será tramposo! ¡No! ¡Que me mata! ¡No! ¡Rápido! ¡Vámonos de aquí! ¡Antes de que me mate! ¡Vamos a... ¡Por lo menos no hemos vengado del padre! ¡Venga! ¡Ven aquí, ovejita! ¡Que venga aquí! ¡Te va a enterar de algo bueno! ¡Ven para acá! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Encima no le quedan manzanas! ¡No le quedan manzanas! ¡Ven para acá! ¡Boca abierta! ¡Pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Le matamos! ¡Pero oye! ¡Que si le queda manzana! ¿Cuántas manzanas le quedan? ¡Tengo dos estas! ¿Qué será? ¡Y lo mata! A ver, vamos a matarlo. ¡Maldito fantasma! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Eso es por matar a mi padre! ¿Sí? ¿Te quieres ver lo que voy a hacer contigo? ¡Venga! ¡Ahí te va a enterar! ¿Que tienes dos estas de manzana? ¡Venga! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡He utilizado los heads que me enseñó la rata! ¡Boca abierta! ¡Rápido! ¡Que lo he expulsado del mundo! ¡Vámonos!